El día martes 8 de marzo, en el Salón de Conferencias de la Exclínica Municipal, se realizó en conferencia de prensa el lanzamiento de la semana y el Día Internacional del Agua, que será este 22 de marzo. El licenciado Manuel Sebiescovich, alcalde de la Municipalidad Provincial de Canchis, indicó que es muy importante el trabajo coordinado con el ANA, el ALA, instituciones que regulan el uso del agua. Esta reunión, esta conferencia y esta rueda de lanzamiento de la semana del agua, es bastante importante por las ponencias, por las propuestas, las preguntas, el debate. A esta etapa, solamente felicitar al Administrador Nacional del Agua, por haber llevado este evento, la participación del señor alcalde de San Juan, también igualmente de la Junta de Usuarios, para sensibilizar, trabajar, hacer recordar que tenemos instrumentos de trabajo que debemos cumplir. Solamente a unarnos a esta semana, para estar conjuntamente con ustedes y trabajar a través de la Municipalidad, para el cumplimiento de lo que estamos indicando, para que preservemos el agua, nos adaptemos al cambio climático, hagamos una sociedad sostenible en el manejo de nuestros recursos. Muchas gracias. A ustedes, señor alcalde. Creo que esta introducción fortalece nuestro trabajo, como autoridades generales, como autoridades locales, como protección de usuarios, y nuestra profesión general. Nos hace ver claramente de que, trabajando de esta manera articulada, podemos pensar en el globo. Solos no vamos a conseguir nada, señores. Entonces, en este día, de inicio de la Semana del Agua, quiero llamar a la reflexión, de que evidentemente nosotros, como autorización del agua, dentro de los desafíos que pretendemos abordar a una política internacional de la gestión de los índicos, tenemos que, primero, atender la demanda del agua, de calidad adecuada, en el presente y para el futuro. Como segundo punto, o como segundo desafío, también, mejorar la distribución hídrica, espacial y temporal del agua. Como tercer desafío, proteger y recuperar la calidad del agua. Esto, también, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Y que quede, que también sea un compromiso del mundo. Asimismo, como cuarto desafío, incrementar la eficiencia del uso del agua. Significa de que, el eficiente mantenimiento, operación y desarrollo, o nueva construcción de infraestructura hidráulica para el subministro, origina bajas eficiencias en el uso del agua. Una de las causas principales es atribuida a las bajas tarifas por el servicio de distribución, o baja o recaudación. En este tema, tenemos que trabajar muy alto ambiente, señor Presidente. A él, en suma, la ineficiencia de la distribución en el uso provacional, así como la utilización de los métodos tradicionales del uso del agua para el sector productivo y agrícola. Entonces, mejoramos estos trabajos que venimos implementando, y así mismo, como sexto desafío, atenuar el impacto de los eventos extremos y adaptarse al cambio climático. También es un reto, no solamente para la tierra del agua, sino para todos los usuarios del agua, para todos los que estamos involucrados en el tema. Y como sexto desafío, tenemos el desarrollar la conciencia social participativa, para gestionar y valorar el agua común, con recursos importantes para la vida, como fuente de generación y desarrollo, para el empresario del país. Como séptimo desafío, y como último, lograr una cultura de paz en torno al tema del agua, y de esta manera evitar conflictos que se generen por una mala distribución, no en cantidad, cantidad de posibilidad. Señores autoridades, muchísimas gracias por esta participación. Tengo que, bueno, muchas gracias. Muy bien. El agua, desde el momento que se forma la corteza de reves, de prácticamente hace 4.600 millones de años, ha tenido que estar presente, para que haya vida. Pero es recién a partir del año 93, que se celebra por primera vez, el Día Mundial del Agua. ¿Qué pasó con nosotros? Es un elemento que nos acompañó desde siempre. No olvidemos que es un recurso sensible, vulnerable. A todo lo que hagamos, este recurso se va a perjudicar. No olvidemos también que la cuenca es como nuestro cuerpo, y los ríos prácticamente son como nuestras venas. Si tenemos un agua de buena calidad, la cuenca estará trabajando bien. Cualquiera que quiera ver en cualquier sitio del Perú o del mundo, cómo está funcionando una cuenca, tiene que irse a una fuente de agua, a un río. Ese río tiene flora, tiene peces, tiene plantitas, correcto, está funcionando bien. Pero si no está funcionando bien, prácticamente no habrá ni flora ni fauna. Simplemente será agua que esté circulando. Y finalmente, lo que en realidad, el trabajo del hombre, el trabajo de la Autoridad Nacional del Agua, y de que todos hacemos en bien de la cuenca, es gestionar, no la cuenca misma, porque la naturaleza ha trabajado una configuración, una forma de discurrir el agua y los ríos, a través de millones de años. Es el hombre que llega a la cuenca y prácticamente hace ciudades, hace agricultura, hace carreteras, hace un sinfín de cosas. Entonces, el mensaje es que lo que se gestiona en realidad en la cuenca es la intervención del hombre. Entonces, somos nosotros mismos quienes tenemos que plantear las soluciones. No a venir un extraterrestre a decir, no sabes qué, haces esto, vas a aquello, vas a esto. Somos nosotros mismos, porque nosotros vivimos acá, en este presente. Pasarán 10, 15 o 20 años y la historia nos preguntará, ¿qué se hizo en el año 2016? ¿Qué hicieron después de esa conferencia de prensa? Ojalá que el próximo año estemos nuevamente sentados acá y digamos, estemos avanzando en esto también. Y si la Autoridad Nacional del Agua tiene que dar parte de sus actuaciones, perfecto también. Y si tienen que generarse simposios, reuniones técnicas específicamente sobre temas, incluso con trabajos o charlas en el propio campo. ¿Por qué tenemos que hablarnos en cuatro paredes también? ¿Cómo debe extraerse el material de acarreo? El señor periodista dijo, ya va a ser más adelante del cañón de Vilcanota, ¿no? Hay condiciones técnicas que tienen que cumplirse por cada situación que se tenga que hacer en una fuente natural. En conclusión, invitamos a que nos acompañen en las diferentes actividades que todos estamos, digamos, llamados a participar. Que quizás como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua lidera, pero tiene que estar acompañado por todos los actores de la cuenca. Muchas gracias, señor alcalde de Mosulgasta, muchas gracias, señor alcalde de la provincia. Esperamos compartir ese día, por favor, porque finalmente, como les decía, tantos millones de años en la UAC y nos ha acompañado a perder recién, que en el mundo recién a partir del año 93, le damos la relevancia del caso. Que sea un momento de encuentro, un momento de felicidad, un momento de compromiso, porque este recurso, en conclusión, simplemente, y es lo más grande, es vida. Porque sin ello no existiría absolutamente nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias.